Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto, espero que ustedes se encuentren muy, muy bien. Aquí ya estamos miércoles, hoy con un poco de nieve, no ha nevado mucho, pienso yo que ya no va a nevar, no sé, pero está haciendo un frío de menos un grado, mis chicas. He estado viendo en los comentarios del video anterior acerca de lo que pasó con mi cabello, lo que me hizo este chico, de verdad que a mí tampoco me gustaba, no es mi estilo, yo quería como que las ondas un poquito más gruesas, inclusive de aquí para acá, porque uno tiene que ponerse, hasta peinarse, hasta ponerse el color de acuerdo a tu rostro, a tu piel, ¿no? A su tonalidad, y hay cosas pues obviamente que no te van a dar. Entonces, como no pagué ni una sola lira, por así decirlo, pues bueno, lo dejé que me haga esa cosa, pero al fin y al cabo tampoco es que tuve un compromiso, tuve que ir a una reunión con eso, felizmente no, pero fue momentáneo, simplemente, ah, como que me lo hizo con la máquina y ya, al siguiente, pum, se me iba y así me lava el cabello. Pero no, chicas, a mí tampoco me gustaba, no es mi estilo como les digo, así que no se preocupen las que dicen que te quedas fraude, te ha quedado horrible, yo lo sé, era consciente de eso. Y también quiero aprovechar para hablar de ese tema acerca de que, por qué quiero tener un hijo, que a veces lo pienso cuando estoy sola, no traigas hijos al mundo en el momento que te sientas sola, y chicas, no es eso, eso yo ya lo iba pensando hace mucho tiempo, pero yo lo he estado postergando, siento que también ya se me pasan los años, creo que también ver a mi señora aquí, verla que en realidad tiene un solo hijo, que los hijos crecen, se enamoran, se casan, hacen su familia y se van, y uno se queda sola prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que también me hizo pensar mucho, también el tiempo que estoy perdiendo, porque pues ya no estoy jovencita, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha hecho pensar un poco, ¿no? De que sí, que ya es el momento de también yo sentirme acompañada, ¿no? Por ahí también me decían, Karim, pero ¿por qué no traes a tu hija a Turquía? Y a veces yo quisiera hablarles de este tema con puntos y comas, pero no puedo. Lo que sí les puedo decir es que no es tan fácil como ustedes piensan, que más quisiera yo que fuera así tan fácil, pero no lo es, porque tanto aquí como en Turquía y en Perú, para que tú saques a tu hija a otro país, tienes que tener la autorización y firma del padre. Sin eso no lo puedes sacar, definitivamente no se puede. Entonces, eso es lo que a mí me ata un poco, ¿no? Que lamentablemente el papá de mi hija, pues no quiere darme el permiso para traérmela. Entonces, ese es uno de los motivos que me siento como que atada de manos. Es por eso que viajo a Perú a ver a mi hija. Como les digo, no es tan fácil como ustedes piensan, pero bueno, creo que como toda madre, su deseo es tenerla conmigo, ¿no? O sea, tenerla con uno, ¿no? ¿Quién no quisiera? Yo siempre pienso eso. Entonces, espero yo algún día, algún día, Dios mediante, mi hija esté aquí conmigo. ¿Qué importa? Grandecita ya. Espero que esté conmigo, porque eso, chicas, de estar sola, de envejecer sola, bueno, sí, tengo un esposo, pero pues también trabajan en sus cosas, y uno se pasa el tiempo volando, chicas. Entonces, también eso me hizo pensar de tener otro hijo, porque como les digo, no estoy joven, pierdo tiempo, tengo casa, tengo un marido, gracias a Dios, tiene un trabajo, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no también realizarme como mujer, no? Como madre, y veo muchas, o sea, me pongo a pensar y veo muchas circunstancias, muchas, no solamente es que, ay, no, traigo mi hijo al mundo y ya, no, las cosas tampoco son así de fáciles, pero bueno, ahí andamos, ahí andamos, así que es lo que les quería como que aclarar un poquito, porque por ahí me decían, ¿por qué no me parece tu hija? Que solamente quieres tener un hijo cuando te sientes sola, y eso no es así, chicas, ya lo iba a presentar hace muchísimo tiempo, y pues, ya tiene que ser. Por el piel, por todo eso. Sí, hoy menos mal, menos mal que me lo hice. Sí. Hola, amigos, aquí me encontré con una seguidora, se llama Yanni. Yanni, hola, Kari, Sí, un placer conocerte. Ella viene de Colombia. Sí, de Colombia. Y viene por un amor turco. Y la verdad, y la verdad. Sí, sí. Así que, la verdad que sí. ¿Qué tal te parece Bursa? Hermosa ciudad, fácil de visitar, difícil de olvidar. Muy bonita. Eso, eso, es importante. Ay, bueno, espero verte otra vez, espero que... Que vengas y te quedes ya. Y mire la otra, mire la otra, la otra se me... Ella es la Claudia, siempre metiéndose. Y bueno, espero... ¿Hemos pasado un día bonito? Uh, súper. Hace un frío. Sí, que no pueden volver a hablar. Sí, estamos así congeladas, pero justo ya se va por allá, porque ya es tarde, y pues no quise dejar de grabarles ahí, así que un gusto, Yanni, conocerte, así que bueno, esperemos verte otra vez acá en Bursa. Con el favor de Dios. Inshallah. Inshallah. Por aquí, voy a hacer Borek de queso. así me enseñó mi historia ese día que les quería grabar la receta, pero ya no pude. Esta masa ya lo vienen aquí hecha. Por aquí les voy a dejar la masa. Miren, es esta de acá. Especialmente para Borek, es lo que se utiliza. Esta masa de acá, es yucra, yufra, yufra, lo conocen como yufra. Y lo que he hecho simplemente es enrollarlo. Miren así. Lo enrollo, lo enrollo. Y una vez que lo he enrollado, ay, que no puedo con una sola mano. Lo enrollo, así. Lo coloco así como en forma de círculo. Miren que lo van a ver acá. Y lo voy así, como pegando un poco, para que se ponga así como masita. Miren. Súper fácil. Yo lo veía cuando compraba en las panaderías a Silvorek. Inclusive lo puedes rellenar también de espinaca, pero yo lo estoy haciendo así todavía. Lo más fácil por ahora. Pero más o menos para que ustedes tengan una idea en cómo se hace. Súper fácil, chicas. Si tienen esta masa en su país hecha, pues a buena hora. De verdad que les va a resultar. Y aparte, para un desayuno, para una cena, perdón, para un desayuno, para un lonche, o para invitados familiares o amigos, les va a caer a pelo. Aquí yo los voy enrollando. Los estiro bien. De esta manera. Entonces lo voy poniendo aquí. En la fuente que les voy a enseñar. Para que ustedes miren. Este es el final. Así tiene que llegar esto de que esté enrollado. Para luego hacer lo que es este... la crema que se va a poner encima de aquí. Es este tipo... Yo creo que es queso. Mi suero lo buscó por el lado del queso. Que se llama caimac. Ahorita lo voy a traducir. A ver en español qué significa para lo que lo puedan conseguir en su país. Yogur. Yogur griego. Dos huevos. Y mi suero le echó un poquito de vid. Ah. De eso acá. De carbonato de sodio. Le echó un poquito, una pizca. Sal. Y listo. Así de fácil. Caimac. Dice crema. Pero no sé crema de qué. No sé si es crema de leche. O crema de queso. Porque diría queso. Pero dice... Yo creo que es crema de leche. Me parece. Crema de leche. Creo que es, chicas. Igual lo voy a consultar con mi suero y mi esposo. Y ya se los pongo aquí abajito el video para que lo puedan conseguir. Aquí ya eché como tres cucharadas de yogur. Dos huevos. Y lo que voy a hacer es batirlo. Juntarlo con esto. Y luego voy a echar esta cremita. Un poquito de sal. Y luego el carbonato de sodio. Así una pizca. Solo una pizca. Y ya está todo. Inclusive le eché un poquito de mantequilla para que tenga ese doradito. Le eché aquí un poquito de harina. Que mi suero también le echó. Y listo, mis chicas. Así de fácil. Ahorita lo pongo al horno. Y ya está este borek. Vamos a ver cómo me sale. Así me quedó, mis chicas. Creo que aquí como que le eché mucho esa cremita que se echa encima. Por eso que salió así. A mi suero le salió más redondito. O sea, se notaba más los rollitos. Pero bueno, para ser la primera vez está muy, muy rico. Les cuento por aquí que me llegó mi pedido. Me he pedido algo que en realidad necesitaba urgente. porque el que tenía se malogró. Así que ahí te les voy a enseñar qué es. Lo bueno es que lo corréis un bien para que no se malogre y se rompe. Bueno, no creo que se rompe porque es de acero. No es de porcelana. Así que estamos bien ahí. Lo necesitaba porque el que tenía se me malogró. Y te les voy a enseñar por qué. cuál es la diferencia y cómo ustedes vienen a comprar este producto para que no les engañen. Porque de verdad que hay mucha gente que les engañan y por eso les cuesta barato. Como dice, lo barato sale claro. Así que te les voy a enseñar qué es lo que me he comprado. Yo lo estoy abriendo aquí. Me costó, me costó. Me costó un poquito carito, pero vale la pena. Aparte es con diseño. A mí me gustó muchísimo. Me compré mi tetera para mi chai porque el que tengo, bueno, el que tenía se me malogró. Así que yo les voy a enseñar. Miren cómo viene bien asegurado. Ahí. 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 Listo. Uy, viene bien, ¿ah? Muy bien. Así. Ya. Yo les voy a enseñar cuál es. Me encantó el color. Es un color blanco con diseño. Espérense un ratito. Miren qué bonita. A mí me encanta el color. Es blanquito. Viene con estos diseñitos de flores. Me gustó mucho el color. También la asa que sea así doradita. Miren. Igual la tapita, miren qué bonita. Viene muy bien protegida. Ni siquiera viene chancada, ni rasgada, ni nada. Y miren el fondo de aquí también muy bien. Igual el de acá. Hay que darle una enjuagadita nada más. Pero está muy bonita. Me encantó. A mí me gustó el modelo. Me gustó el diseño. Y esa es la que yo tenía. La anterior. Pero qué pasa, chicas. Es que lo que se me ha malogrado es esta parte de aquí. Esto de acá, miren. Está toda pegada. Esto lo han pegado. Entonces, cuando yo le lleno el agua, se sale, gotea. Y obviamente no me sirve, pues, ¿no? Porque está toda pegada. Y mira, este tiene como cuatro años, por así decirlo así. Cuatro años ya va a tener. Y miren. Malaza, malaza. Quiere decir que ahora que cuando compre teteras, tengo que ver muy bien que no sean pegadas porque al pasar del tiempo como que se despega un poco y no te sirve. Por lo menos esta parte de acá ya no me sirve. Utilice esta parte de acá para hacer mi café. Y esta sí me la compré porque la necesitaba para cuando venga mi suegra hacer chai, cuando venga amigos, también invitar chai. No tenía y no así y no he podido darles chai. Así que ya tengo para hacerles chai. Esta de acá sí no es pegada, miren. Para nada es pegada. Viene así de frente. Así que es lo que yo quería. Así que si ustedes también desean este modelo de tetera, miren qué bonita. Pues ahí, acá les voy a dejar el número de WhatsApp para que ustedes también hagan su pedido. Se envía a cualquier parte del país. Envíos internacionales. Ya saben que me pueden ahí ir a consultar. Esta tetera es más de un litro. Es grandecita para tres, cuatro personas sobrado. Así que, mis chicas, no es grande ni tampoco es pequeña. Vamos a decir que es mediana. Parecida a esta sí, casi tiene lo mismo. No es de dos litros, pero pues para mí está perfecto. Así que si desean esta tetera, pues ahí me escribe. Miren qué bonito. Y encima no es de cualquier mercaducho, ¿ah? No, mis chicas. Es de marca. ¿Por qué compro de marca? Porque miren, esta sí esta no me la compré yo para empezar. Esta me la regalaron. Y es grandecita. Entonces, en ese tiempo pues yo no sabía si era de acero o no de acero. Ya a lo largo que yo he comenzado a vender productos, recién me di cuenta cuáles son de acero y cuáles no. Y pues miren, y esto también me di cuenta hace poco, pues cuando comenzó a gotear el agua. así que ahora soy un poquito más precavida y este, compré así. Y pues ya sé cuáles son de acero inoxidable y cuáles no. Y las que son de tienda y cuestan un poquito más, obviamente te va a durar. Como dice, lo barato sale caro. Así que prefiero invertir en algo que me va a durar algo que no me va a durar. Y últimamente ando tomando mucho café. Me encanta el café colombiano. Este dice que es de Colombia, Nariño. Lo compré en este café, en esta cafetería. Así que vamos a ver si es cierto que se siente el aroma colombiano. Lo dudo, pero pues va y quiero probarlo. Una seguidora me trajo de Juan Valdés y estaba riquísimo, pero este no, obviamente no es de Juan Valdés. Pero lo que sí es que cometí el error de no verlo bien y viene en granos. Así que me tengo que comprar una moledora. Dios mío, ¿cuánto me costó? 100 liras, miren. Todo por el antojo del café. Ahora sí, amigos, me despido de este vlog. Cuídense muchísimo desde aquí, desde Turquía. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Si son nuevos, no se olviden de suscribirse, darle like al video y de compartir con su familia o amigos del canal de Peruana en Turquía. Nos vemos hasta un próximo vlog. Cuídense muchísimo y bendiciones. Bye. Bye. . Gracias.